Fue un sábado especial en uno de los lugares más icónicos de la Cuauhtémoc, el Kiosco Morisco. Hemos recuperado este emblemático espacio reafirmando nuestro compromiso con el rescate de los espacios públicos. Nuestro objetivo es ofrecer un lugar seguro, limpio y accesible donde ustedes, vecinos y vecinas, puedan disfrutar de las áreas de su alcaldía. Como en este gobierno buscamos el cómo sí, nos pusimos manos a la obra entre todas y todos. Hicimos funcionarios, comerciantes, vecinos, voluntarios e hicimos una jornada de limpieza. Podamos árboles, pintamos barandales, barrimos caminos y recogimos basura. El cambio fue impresionante. Es increíble lo que se puede lograr cuando todas y todos nos unimos por un objetivo en común. Tienen que ir a verlo, el antes y después es evidente y solo necesitamos voluntad. Pueden ir al Kiosco Morisco a descansar, a hacer deporte, a convivir con su familia. Gracias de todo corazón a todas y todos los voluntarios que lo hicieron posible. Juntos vamos a seguir recuperando espacios públicos en toda nuestra alcaldía Cuauhtémoc.